A pesar de que en Estados Unidos se aprobó enviar hasta 40 mil millones de dólares en apoyo militar a Ucrania, y eso con lo último, porque ya habían aprobado unos 9 mil millones adicionales, que también la OTAN y los europeos también han mandado un montón de dinero, lo cierto es que no se ha visto este apoyo reflejado en Ucrania. Y la razón es muy sencilla, que no pueden confiar en el gobierno ucraniano. Un gobierno ucraniano que la verdad ha sido insólitamente errático, su momento oportunista, demasiado temerario con Rusia, y que bueno, ya se ha visto que incluso con lo poquito que tienen, ha intentado invadir Rusia en operaciones militares que podrían desencadenar fácilmente una Tercera Guerra Mundial. Rusia es prudente y no lo ha hecho, no ha atacado más fuerte o ha contraatacado a Ucrania, porque bien podía haber bombardeado ya el parlamento ucraniano, la sede del gobierno ucraniano, o sea, ya podría haber tomado quiebra los rusos, pero no lo quieren hacer. Pero la verdad es que los ucranianos son sumamente temerarios. Ya los estadounidenses no confían, y esto se refleja en que hace unos días en Estados Unidos se decidió no mandar sistemas de misiles de alta precisión a Ucrania, a pesar de que en Ucrania se los pedían. Eso significa que los únicos misiles que están enviando los estadounidenses a los ucranianos son misiles para defenderse. Misiles, por ejemplo, que únicamente son buenos para tirar helicópteros, son buenos también para destruir tanques, son buenos o tienen un alcance de 10, 20 kilómetros, tal vez a lo mucho, pero sin sistema de precisión no son por láser o son por satélite. Entonces, por ejemplo, batería de misiles que después están sobre un camión y son como unos 20 que van saliendo así uno tras otro tras otro, ¿no? Son buenos como que para en una posición determinada lleguen todos los misiles, pero no son de precisión, no son de alta precisión y menos son supersónicos. Y la razón es muy sencilla. Los estadounidenses saben que si les mandan misiles de alta precisión y de largo alcance a Ucrania, sencillamente los ucranianos van a agarrar y decidir atacar a ciudades rusas. Y esto provocaría un fuerte enojo de Rusia y bueno, ahí es una retaliación completa contra Ucrania y contra cualquier país que está ahí dentro de la TAN. Porque lo cierto es que los rusos han hecho todo lo posible para no destruir las ciudades ucranianas. A pesar que, claro, al final de una invasión hay destrucción, no ha sido tan devastadora. O sea, no es como Irak o como Afganistán. Al contrario, ha sido muy, muy, muy cuidadoso porque tampoco los rusos quieren que los vean como unos genocidas, no quieren que vean como los estadounidenses. Pero no tengan duda que si Ucrania ataca a una ciudad rusa, los rusos se iban a hacer todo lo posible para destruir Kiev y todo lo demás. Eso saben los estadounidenses que pueden escalar una tercera guerra mundial y los ucranianos, pues mejor no. Y no les mandan estos misiles, se quedan con los misiles de corto alcance y sin sistemas sofisticados de guía. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Tal parece que Estados Unidos está definitivamente alejándose de Ucrania. Ya no quiere como tal apoyarlos en esta guerra que se gestó entre Rusia y este país. Sin embargo, pese a que su intención como tal siempre fue que ellos eran su respaldo. Entregaban armas, entregaban dinero, como hace poco que entregaron 40 mil millones para asistencia militar y ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué está pasando realmente en Estados Unidos? ¿Por qué ya no puede apoyar como tal a Kiev, a su prácticamente gran amigo y aliado Zelensky? Actualmente, Joe Biden ha descartado suministrar a Ucrania más cohetes que puedan llegar a Rusia, ya que Washington está hasta cierto punto sopesando la entrega de estos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, los conocidos MLRS a Kiev. Esto en medio de la retirada principalmente del ejército ucraniano de la región de Donbass, región que según Zelensky habían estado protegiendo de Rusia y que, de acuerdo con Vladimir Putin, es una región que estaba solicitando ayuda a Rusia debido al maltrato que estaban recibiendo por parte de los ucranianos. Esto en términos generales. Sin embargo, la idea de suministrar armas a Kiev, que se extendiera en cualquier parte de la administración de Biden, los pasillos del Departamento de Estado, del Pentágono, de las agencias de inteligencia, todo esto es realmente sumamente aterrador. ¿Por qué? Porque un MLRS estadounidense incluye una variedad de lanzadores y cohetes y misiles de ataques de precisión. El arma de mayor alcance puede disparar hasta 185 millas de distancia, mientras que otras usan misiles de menor alcance capaces de viajar de 20 a 40 millas. Kiev obviamente ha estado solicitando y prácticamente rogándole a Estados Unidos para que le entregue estos MLRS y los HIMARS, un sistema de rueda más liviano capaz de disparar muchos de los mismos tipos de municiones que el MLRS. Una unidad de HIMARS puede lanzar simultáneamente múltiples misiles guiados con precisión. Biden ha anunciado que Estados Unidos sí enviará un M-142 HIMARS avanzado, que tiene un sorprendente alcance de 50 millas a Ucrania. Sin embargo, sí descartó la entrega de sistemas de largo alcance. Porque a la Casa Blanca le preocupa que proporcionar este armamento de largo alcance podría resultar en que el ejército de Ucrania dispare cohetes contra territorio ruso. De acuerdo con el Washington Post, los funcionarios del Departamento de Estado temen que esto provoque una gran escalada entre Washington y Moscú. Porque la producción de misiles de largo alcance, que también podría aterrizar dentro del territorio ruso, probablemente significaría represalias principalmente sobre los territorios de la OTAN. Una promesa que ya ha recalcado Moscú y en la cual Vladimir Putin ha estado muy firme. Si las armas de Estados Unidos llegan a atacar como tal a territorio ruso, quiere decir que fue Estados Unidos quien ha estado gestando esta guerra y que van a responder con todo. Y seamos honestos, Rusia no es solo de fanfarronear, porque en este momento ha sido muy claro en todas las decisiones que ha tomado, en este caso Putin, y todas y cada una de esas decisiones han sido pensadas estratégicamente para que Rusia en este momento se encuentre completamente estable. Y es muy fácil llegar a pensar que Rusia podría enviar misiles hipersónicos a objetivos de Estados Unidos y la OTAN, principalmente en Polonia y Rumania. Este lugar es donde Estados Unidos ha construido instalaciones de lanzamiento Aegis Ashore que pueden disparar misiles de crucero con capacidad nuclear, a la cual Rusia respondería en un par de minutos. Los líderes occidentales finalmente están admitiendo que las milicias de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que son respaldadas por Rusia, han estado haciendo avances constantes con Moscú, también prevaleciendo en la guerra económica desatada por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Aparentemente, esto podría haber enfriado el entusiasmo que tenía Occidente y principalmente Estados Unidos para seguir apoyando a Ucrania, para que Zelensky no se quedara solo y que siguiera enfrentando como tal a Rusia. Las declaraciones de personas como el secretario de Estado Lloyd Austin dejan en claro que la OTAN no es una alianza militar defensiva, sino una fuerza genízara para la imposición de un gobierno mundial, controlado por una élite política estadounidense y europea. Está diseñado como tal para destruir el estatus de Rusia, como un Estado-nación soberano independiente con la imposición de un cambio de régimen. Porque incluso debemos recordar que Joe Biden cometió el pequeño desliz de recalcar que era necesario retirar a Vladimir Putin del poder en Rusia, por lo que hasta cierto punto se considera que buscaban como tal hacer un golpe en este país para retirar a su mandatario. La membresía coercitiva en un sistema bancario central occidental será respaldado por petrodólares estadounidenses y también se espera el robo de productos básicos y recursos naturales rusos. Esto es lo que siempre ha hecho Estados Unidos cuando llega a apoyar en una guerra a un país o simple y sencillamente cuando empieza a luchar contra una nación que tiene realmente recursos de los cuales ellos necesitan. Siempre se ha visto como tal estas actividades de Estados Unidos. Sin embargo, nadie les ha dicho nada. Es muy fácil callar y empezar a atacar a Rusia y cuestionar por qué Putin invadió Ucrania. Pero nunca en toda la historia moderna hemos hablado realmente de por qué nadie le dice nada a Estados Unidos cuando ha atacado y ha desplegado a sus militares en diversos países ocasionando millones de muertes y nadie le ha dicho nada. No hay duda de que Washington en este momento está librando nada más y nada menos que una guerra de poder contra Rusia utilizando como tal a Ucrania con el objetivo de prolongar este conflicto indefinidamente. Sin embargo, hay muchas encuestas recientemente reveladas que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses no quieren que esta guerra en Ucrania se intensifique y que se vuelva en dado caso nuclear. Además, el reciente paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares a Ucrania tiene a muchos estadounidenses preguntándose por qué esos fondos no se pueden gastar en atención médica, en educación, reparación de infraestructura, todas las necesidades que tiene como tal ese país en este momento. Porque debemos recordar que están saliendo de una pandemia que se ha cobrado la vida de millones de estadounidenses, en la cual hasta cierto punto fue muy cuestionada la gestión que utilizó Biden en este sentido. Aunado a esto, se está viviendo una inflación que está vaciando las billeteras de todos los estadounidenses, que muy pronto también van a emitir su voto, ya sea a favor de Joe Biden o en contra de él. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.